El grupo Camila cierra el año con un estreno nuevo, una canción que se llama Navidad Sin Ti, un emotivo tema que llegó como un regalo del último minuto para sus fans. Así es, pero por primera vez para Despierta América, Mario Dom nos abre las puertas de su casa en Los Ángeles y junto a Pablo Hurtado nos cuentan todo sobre este tema que ya está sonando por todos lados. Nuestra reportera Denise Reyes habló en primicia con ellos. Ahí está. Hola, buenos días familia de Despierta América. Me siento súper contenta porque les tenemos una tremenda sorpresa. ¿Qué onda? La casa de Mario Dom de Camila. ¿Cómo estás? Ay, pues súper bien. Bienvenida. Bienvenida. Pase, pase, pase. Sí, si no me van a dejar entrar con toda la cámara. Claro, sí, pase por favor. Tenemos una canción nueva y queremos hablar de ella. Y aquí en la casa de Mario Dom, pues qué mejor. Bámonos chicos, vamos. Mario, Pablo, gracias. Y estamos aquí por un motivo muy especial, una canción que, aparte de que salió súper rápida, está causando muchísimo, no sé, como que los corazones de los fanáticos de Camila se están gozando la canción muchísimo esta temporada. Buscando canciones para el año que sigue, salió la idea de lo triste que iba a ser para muchas personas pasar una Navidad diferente, con todo lo que ha pasado. Yo creo que todo el mundo hemos pasado por un luto de alguna forma. Alguien, todo el mundo ha perdido algo. Y ahora que se viene diciembre y se siente esa energía de qué vas a hacer con dónde está tu familia, la mantuviste, ya no la mantuviste, está viva o no está viva. Y lo que decías tú de esa posibilidad de hacerlo inmediatamente y compartirlo con la gente es algo que no habíamos experimentado antes y estamos viendo una reacción muy positiva de la gente y eso nos emociona mucho. En mi caso, yo no soy muy fan de la Navidad, nunca lo fui. Todo bien con mi familia, todo ha estado bien, pero por alguna razón de esa nostalgia me abruma y me drena muchísimo, así que yo prefiero brincarme el diciembre. Pero este tema sí fue como una necesidad de expresarlo pronto. Llamamos a los de Sony Music y dijimos, el 1 de diciembre estábamos, oigan, yo sé que ya se quieren ir todo el mundo de vacaciones, pero queremos sacar una canción de como un regalo de último minuto. Y pensé que nos iban a decir que no y la verdad que el equipo se sumó todo. Yo siento que detrás de esta canción hay una inspiración diferente. Esa inspiración que llegó cuando escribí Abrázame, cuando llegó Aléjate de mí, Mientes, toda esa inspiración que estaba muy fresca, con mucha motivación. En esta ocasión, por alguna razón, seguramente porque ha habido cambios también en mi vida como en la tuya, se ha generado un drive distinto y unas ganas de hacer mucho y es así que está Navidad sin ti hoy en las plataformas. Y sabes que cuando hicimos el video, lo último que queremos es que la gente vea que la cantamos nosotros. Lo más importante es que la canción salga porque siento que puede ser un bálsamo para personas que han perdido a alguien en estas fechas. Me siento feliz de estar en un lugar tan especial donde se crearon tantas de las melodías que Camila se inspiró. Gracias, chicos, por dejarnos entrar en este lugar tan especial. No, pues a ustedes por venir. Bienvenidos. Este es el estudio donde estamos ahorita ensayando el nuevo disco, las canciones que ya escribimos. Tenemos casi 30 para el nuevo álbum que sale en 2022 a mediados. Y bueno, también la gira que nos tiene súper contentos. En enero tenemos Texas, Miami, Nueva York, Puerto Rico, Dominicana. Febrero también hay bastantes. Estamos así al tope. Y además, ¿qué hicimos aquí, Robert? ¿Te acuerdas? Bueno, aquí hicimos también el video de Navidad sin ti que se los queremos presentar a continuación. Y bueno, les queremos desear una feliz Navidad, próspero año nuevo y que disfruten esta canción, Navidad sin ti. Solo a mí te queda aceptar que no le hará vivir mi primera Navidad sin ti. Ya hice el equipaje. Lo último que puse fue tu foto en la maleta. Yo creo que ese tema le va a tocar a muchas personas, especialmente en esta época en donde muchas personas hemos perdido seres queridos siempre. Ha sido un año extremadamente difícil, dos años, extremadamente difíciles para la raza humana, hermano. Sí, muy difícil. Para todos nosotros los latinos. Y como dice él, que además es un poeta. Este hombre es un genio. Mario Don lo que escribe se convierte en un éxito total. Lo que hemos sufrido de la separación de la familia y todo lo demás se convertirá, estoy seguro, en un himno. Hay un challenge. Ya varios de nosotros lo hemos hecho cantando la canción. Pero bueno, hay que seguir. Hay que seguir. Hay que seguir.